Las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos continúan. La Casa Blanca ha anunciado que el viceprimer ministro Chinno Liu He visitará Washington la próxima semana para reunirse con las autoridades comerciales estadounidenses. Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, dijo el lunes que las negociaciones acerca de asuntos que creen que beneficiarán a ambas partes están funcionando. Una afirmación que se produce tras la visita a Beijing de una delegación de altos cargos estadounidenses la semana pasada. Ambas partes acordaron entonces establecer un mecanismo de trabajo para mantener una estrecha comunicación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que agradece la voluntad de Washington para tratar de encontrar una solución a sus desavenencias. Estamos a tanto del comunicado de la Casa Blanca. Que Estados Unidos esté deseando alcanzar un consenso con China sobre comercio es una buena señal. Interesa a ambas partes y al mundo que resolvamos nuestras diferencias. Abordemos las fricciones a través de las consultas y mantengamos la salud y el desarrollo estable de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos.